Hola, yo soy Ariel, bienvenidos a un nuevo video, casi me equivoco, aquí les pongo mis redes sociales para que me sigan, si no me siguen, yo soy Ariel, otra vez, estoy muy contenta de hacer este video, yo no sé por qué no he hecho un video así, desde que empecé mi negocio, pero quiero hablarles de unos productos super padres que están en tendencias, especialmente este que es nuestro mejor best seller, que se nos vende más, les voy a poner aquí reseñas, como esta mamá se lo dio a su niña de 11 años plebes, junto con el té, y de talla, aquí pueden ver talla 13 creo que es, a talla 8 si fue, este producto es totalmente natural, antes de empezar quiero decirles, si tienen menores de edad, yo jamás les voy a decir, denselos a sus hijos, el café por supuesto no se lo pueden dar a sus niños, ni las gomitas de vinagre, pero estos dos productos están hechos de plantas, y los adolescentes y la gente mayor si los pueden consumir, pero siempre les digo que yo no lo recomiendo porque los adolescentes, los niños de 13 a 18, nunca sabemos que se meten, o sea, hay niños que ya sabes como está el mundo hoy en día, no quiero decir que tu hijo haga cosas que no debe, o que tal, si los niños son más delicados, igual que la gente de una edad mayor, entonces por eso yo no lo recomiendo, pero si ustedes se lo quieren dar a sus hijos adolescentes, es la decisión de ustedes, no sé si me entiendan a lo que digo, yo jamás, porque no quisiera que piensen, ay voy el producto, por eso yo siempre les digo, esta es la decisión de los papás, bueno, ahorita les quiero hablar sobre este producto, perdón, estaba viéndome en mi en vez de verlos ustedes, este está súper padre, este se lo tienen que poner en la noche, sin duda alguna en la noche antes de dormir, cuando ustedes se levanten se lo van a remover, les voy a mostrar como se ve este producto, este producto está bien padre como pueden ver aquí, esta chica no nomás bajó de peso, pero le ayudó a remover toxinas del cuerpo, porque le reguló su menstruación, este producto te remueve toxinas del cuerpo, está súper económico, 15.50, te dura todo un mes, y viene así en estas perlitas que están así, lo que haces es de que las desenvuelves, te la pones adentro del ombligo, es una perlita, y te pones el parche encima que viene con su parche, ojo, estas les puede causar una irritación, o pónganse cremita antes de ponerse sus parches, o pueden ponérselo en la planta del pie, atrás van a estar todas las instrucciones, las vamos a hacer en inglés, ahorita están en español, cuando se nos acaben las bolsitas, después todo va a estar en inglés, está súper padre, les voy a decir lo que sienten y cómo funciona, este producto te ayuda a remover específicamente toxinas, la mayoría de mis clientes como pueden estar viendo aquí en unas fotos que les estoy poniendo, bajan de 30 libras en dos meses, 30 libras en dos meses, la gente regular, por eso, más o menos eso baja, aquí les voy a estar poniendo fotos plebes de clientes que han bajado con nuestros productos, las perlas eran uno de los primeros productos que hemos agarrado, está esta clienta que bajó 29 libras en un mes, pero ustedes mismos pueden comentar en mis redes sociales que esta plataforma es la TikTok, y una muchacha le preguntó que si como, y ella dice que ella tenía 4 años comiendo bien, con cubiertos, lo que pasó es que con nuestro producto le dio mucha sed y empezó a tomar más agua, este producto te va a dar muchísima sed, porque tu cuerpo está sacando toxinas de tu cuerpo, por eso esta chica le reguló la menstruación y hay otras que le regulan el azúcar para las que tienen diabetes y todo eso, yo batallo mucho con el tiroides y este producto es una bomba y está súper económico, bueno, y si usan el código de descuento FIEL, se ahorran el 10% en cualquier compra que hagan con Amor Latin, también tenemos unos accesorios súper bellos en Gold Plated, no sé cómo se dice en español, bueno, el caso es que ya no sé ni de dónde me quedé, que le estaba diciendo, deje que este producto te saca toxinas, entonces mucha gente empieza a hacer mucho pipí, no popó, empiezan a hacer bastante pipí, y lo que pasa es que tu cuerpo quiere reemplazar esos líquidos tomando agua, porque pues estás sacando muchas toxinas, estás haciendo más del baño, y tu cuerpo ocupa reemplazar esos líquidos que estás sacando tomando agua y te va a dar mucha sed, este producto muchos piensan que les quita el hambre, yo hablo por mí misma y a mí me controla el antojo, yo me puedo estar muriendo de hambre, pero nada se me antoja, siempre doy el ejemplo de que la otra vez mi mamá estaba haciendo enchiladas, y en vez de comerme las cuatro que me como porque soy fanática, me comí dos, porque no se me antojaban y ya mi panza estaba satisfecha y ya no quise más, te quita bastante los cravings, ahora voy a hablar de los demás productos, pero este producto es una bomba, yo se los súper recomiendo para que sea un empujoncito, tengan en mente que lo que le funciona a alguien no significa que a ti te vaya a funcionar, hay gente, ay ando mirando que horas son, hay gente plebes que no baja nada el primer mes, pero bajan tallas, hay gente que no bajan 20, 30 libras como otra gente, pero bajan tres tallas, o duermen mejor, se les limpia la piel, porque este producto saca toxinas, yo sé que les va a encantar, y quería decirles que tengan en mente que no es un producto que se come, se pone dentro del ombligo o abajo de la planta del pie o alrededor del ombligo, como pueden estar viendo una foto, entonces imagínense, o sea no quieran que este producto haga maravillas nomás, porque tenemos estas reseñas increíbles, cada persona tiene un mundo diferente de vivir, tú sabes cómo comes, si comes como pinche y puerca, no esperes bajar como estas chicas, si comes normal y no haces cambio, si van a ver un resultado, pero es como si tienes tiroides así como yo batallo, vas a ver un resultado pero te vas a sentir estancada, lamentablemente para una vida saludable tenemos que movernos, ir a caminar 15 minutos, siempre les digo a mis clientas, si tienes hueva como yo, porque yo soy últimamente me la he pasado ocupada, pon tu alarma y di en ti misma, voy a hacer ejercicio solo 5 minutos, vas a ver que esos 5 minutos se van a convertir en 20 minutos, yo sé lo que les digo, entonces bueno voy a hablar de los otros productos, después si quieren un video detallado en solo este producto, los ingredientes, todo está en mi per... les voy a dejar en el description, el link de todos los productos, y ustedes mismas pueden leer, pero si quieren un video detallado en cada producto y su función, para que funcionen todos los ingredientes, se los hago en otro video, ustedes comenten abajo si eso quieren, como por ejemplo tenemos nuestro té, contiene moringa, la moringa ayuda para la gente que tiene la presión alta y el diabetes, es buenísima, y si tienes la presión baja no te hace daño, pero es buenísima la moringa, este té está hecho de hierbas y te ayuda a bajar la panza, sacar las toxinas, específicamente la tripa, por eso se llama nuestro flat tummy tea, está súper padre, no sé si han tomado ustedes un stool softener, los stool softener se aguardan la popo, y hagan de cuenta que los laxantes te hacen ir al baño, o sea, te hacen córrele que ahí te voy, eso es muy malo, porque imagínense que ustedes sus tripas, estén así normal, se toman un laxante, están trabajando más rápido, el día de mañana que dejen de tomarse esos detox, súper fuertes, sus cuerpos van a al último depender de esos tipos laxantes, tengan cuidado, si ustedes quieren limpiarse, tomen laxantes naturales, como por ejemplo, se me daba mucho nombre, es la Sena Leaf, lo tengo aquí de café, nuestro café tiene Sena Leaf, y es un laxante natural, yo siempre digo que yo me hago mis propios laxantes, con la cáscara de piña, y Tell Horse Leaf, me gusta porque me voy a ir al baño, cada persona es diferente, con este no vas a sentir que te quita los antojos, con este no vas a sentir que te quita el hambre, como nuestro café, o que te controla el hambre más bien, pero van a notar una diferencia, en un abdomen más plano, por eso se llama abdomen plano kit, porque estos dos son una bomba para bajar la panza, así que si son mamás, yo les recomiendo este, y si batallan para ir al baño, les recomiendo este también, ahora voy a hablar un poquito del café, entonces, para no hacer las bolas, este igual te ayuda a bajar, te ayuda a sacar toxinas, no sé específicamente para que te ayude a bajar, simplemente te voy a sacar toxinas, yo como inicié con este producto, hacía masajes reductivos, y cuando mis clientas me compraban un paquete, si ustedes saben de eso, hagan de cuenta que, les regalaba uno de estos, y se los, me dicen mis clientas, well no me da hambre, o sea, me da mucha sed, voy más pipí con tus masajes, cuando terminaban sus sesiones, y por cualquier razón no iban, y siguían usando el producto, sentía lo mismo, y empezaron a dárselos a sus esposos, y es mi, ay mi perrita está jugando, discúlpenla ya, es un negocio local, que lo expandí, para la demás gente, y aquí ando haciendo este video, compartiéndoles nuestro producto, no es el video más profesional, estoy aquí en mi cocina, pero todos empezamos, de poco a poco, entonces, este te ayuda a sacar toxinas, pero acelera la pérdida de peso, porque te acelera el metabolismo, y quema grasa, este producto te ayuda a sacar las toxinas, y te ayuda a bajar la panza, no te controla el hambre, y no te quita la ansiedad de comer, pero van a notar una diferencia, en el área de la panza, se van a sentir, con ese abdomen más plano, cuando se levantan, es nuestro 28K Chambichita, y el café, que es uno de mis favoritos, aparte de las perlas, que van adentro del ombligo, te controla el hambre, Pledes, por un largo tiempo, este café, te controla, bastante el hambre, por como 4 horas, yo siempre digo, de 3 a 5, 6 horas, porque a veces, me las controla, por más tiempo, y estos dos, son una bomba, entonces, si ustedes quieren bajar, de peso, acelerar su pérdida de peso, les recomiendo estos, si quieren bajar la panza, más rápido, les recomiendo estos, ahora, también tengo clientas, que les encanta este, y tengo una, que le ayuda a ir al baño, las acos agregóneas, lo que pasa, es que ustedes saben, todos los beneficios, de las acos agregóneas, que se los pongo aquí, estas te ayudan, un poquito de energía, te ayudan con el colesterol, te aceleran el metabolismo, si te ayudan al baño, pero algo normal, si ustedes son extinguidas, no creo que les vaya a ayudar, esto para ir al baño, yo les recomiendo, este, el té, pero también vendemos, nuestras gomitas de vinagre, y si llegan a agarrar, este bando, lo tenemos en especial, ahorita, ay, me ocurrió ponerle, bien buena bando, porque no sabía, cómo promocionarlo, y hice un video, el otro día, de que mami, tú te ves bien buena, tú te ves bien buena, y así se quedó, el hombre bien buena bando, el café, te ayuda a absorber, la glucosa, que es la azúcar, te ayuda a absorber, los carbs, que son los carburiatros, no los puedo decir, está en español, está súper padre, y está hecho de plantas, es Green Coffee, se llama, es nuestro Skinny Gal Coffee, de Amor La En, entonces, entonces, si no saben, de nuestra marca, esta es mi marca, estoy muy orgullosa, de haber encontrado, esta línea de productos, y de la gente, que trabaja conmigo, tras de mí, de que si ustedes, son nuevas, y no quieren calar, nuestros productos, porque es algo nuevo, les recomiendo, este producto, que es increíble, la verdad, es una bomba, porque muchos de ustedes, les encantó, en TikTok, y se los quería compartir, aquí a mis chicas, de YouTube, que sé que no estoy, muy activa en YouTube, pero les quería compartir, este, esta información, y estos productos, y son una bomba, así que si no me siguen, las invito a seguir, mi canal, porque quiero cambiar, mi canal, y quiero hacer, desayunos saludables, con ustedes, quiero hacer, cenas saludables, con ustedes, quiero que se acuerden, yo no soy una nitróloga, yo no soy la persona, más fit, pero siento, que esos productos, me ha ayudado mucho, a darme ese empujoncito, vivir un poquito, más saludable, y aquí, juntas, vamos a aprender, todo lo que les hablé, de los productos, va a estar aquí abajo, en la cajita de descripción, ay, medio comezón, y les quería comentar, que me sigan, aquí abajo, en el botoncito rojo, es totalmente gratis, así que síganme, para hablar, comentar, y cositas de aquí, para ayudarnos, y miren las recetas, que yo hago, porque yo siempre les digo, a mis clientas, no se enfoquen en una dieta, traten de comer saludable, como por ejemplo, yo ahorita tengo mucha hambre, no les voy a mentir, porque desayuné muy light, en la mañana no tenía hambre, apenas son las 4 de la tarde, no les voy a mentir, miren, apenas van a ser las 4 de la tarde, y ese es mi cuerpo de iso, apenas van a ser las 4 de la tarde, y apenas me están dando hambre, en la mañana me tomé un café, porque no me lo tomé el día de ayer, porque ayer no tenía hambre, pero es como, estamos ahorita las hechas navideñas, y del día de año nuevo, el día de, perdón, el día de navidad, me estaba tomando dos cafés al día, y antier también me tomé un café, entonces ayer no me tomé ni un café, porque pues la verdad no tenía apetito, y siempre les digo, eso es malo, no es malo, pero yo soy bien delicada para la comida, ayer me desayuné un desayuno con proteína, en la mañana no tenía hambre, pero yo sé que tengo que comer, después me comí una barrita, y en la noche salió una ensalada, entonces no me mal pasé, pero no tenía hambre, pero comí, en la mañana no tenía nada de hambre, pero me hice un café, porque como no me lo hice ayer, y siento que me ayuda muchísimo últimamente, no soy la persona más delgada del mundo, como pueden estar viendo, pero yo me siento muy bien, por eso de hecho, yo dejé de grabar videos aquí, porque me sentía muy mal, mi autostima no era muy bien, y ahorita aprendí ya a amarme a mí misma, me tomó dos años de terapia, de leer libros para amarme, me amo demasiado, sea el peso que esté, quiero amarme sin mirarme en el espejo, y decir, wey no me gustas como te ves, no, debemos llamarnos como somos, pero a veces sí nos desmotiva, el estar más chonchita, bueno, en la mañana me tomé un café, con un pan tostado, y ahorita son las cuatro de la tarde, me estoy tomando una proteína, a lo que voy con lo de las comidas, me estoy tomando una proteína, porque en la tarde, voy a comer tan a gusto, pizza, alitas, y una, y un calzón, con queso, y jalapeños, y pepperoni, y quiero comer a gusto, entonces quiero comer no tan pesado, pero apenas me dio hambre, porque estos productos, no te van a hacer que no te den hambre en todo el día, te controlan el hambre, en la mañana me tomé mi café, para tener mi hambre controlada, me tomé el café, para tener mi hambre controlada, y, me comí un pan tostado, porque no tenía tanta hambre, está mirando a mi hijo, y dije yo, entonces ahorita, ya traigo hambre, pero como ahorita en dos horas, va a ser una fiesta de una amiga, quiero comer a gusto, eso es lo que me refiero, de ser saludable, y consciente de lo que uno come, si en navidad, yo sé que tragué tamales, a gusto plebes, el día de navidad, yo me comí cinco tamales, sin remordimiento, no subí ni una libra, y me comí, tampoco bajé, no comí pozole, porque dije, ya te estás pasando de lanza, pero si fuera querido pozole, si fuera comido, pero no soy fanática del olor animal, me da mucho olor a puerco, y yo soy una asquerosa, iba a comer menudo, y mire que cuando lo metieron en el refri, el día siguiente, está todo congelado, ah, me comí cinco tamales, y anoche me volví a comer dos, ya para antes de dormirme, y el día siguiente comí menudo, y creo que me volví a comer un tamal, entonces, dos días comí mal, y ahorita, ya no estamos en hechos de navidad, pero estoy tratando de cuidar bien, lo que como esta semana, no pasarme, hoy voy a disfrutar, porque es un cumpleaños, porque en año nuevo, quiero disfrutarme menudo, y los tamales que lleguen a ser mis tierras, no sé qué vayan a hacer, pero espero y le hagan tamales, ay, ojalá, Diosito, entonces, a lo que me refiero, no tanto hacer dietas, sino mirar cómo comes, y si tú sabes que comiste como marrana ayer, trata de no comer como puerca el día de hoy, es lo que yo estoy haciendo, porque en la noche yo voy a comer como puerca, entonces mañana que es viernes, yo voy a comer un poquito más mejor, y no es bueno hacer dietas, después les voy a decir por qué en videos, todo para este video, plavios, espero, y se suscriban si no están suscritos, acuérdense que vamos a hacer videos, de comidas y cositas así, y voy a estar más activa, tipo vlog, entonces ya no tanto de maquillaje, y pues muchas gracias a las que están aquí, y nos vemos en otro video.